Hola que tal visitantes, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén Bienvenidos a un video más aquí en su espacio del divino aroma Y bueno, hoy como cada lunes toca esta sección de compartiendo nuestras opciones Así que pues bueno, los invito a que me acompañen a este video porque va a estar interesante Vamos a comenzar Bueno, pues la idea de este video fue de Claudia González Y el tema de este lunes es los productos que probé en este 2022 y que voy a volver a repetir a usar en este próximo 2023 Ese es el tema de hoy, así que pues bueno, vamos a dar inicio Y que les puedo comentar visitantes Yo la verdad voy a incluir productos que yo creo que voy a seguir usando Aunque no fueron nuevos en este año para mí Pero voy a incluir tanto productos que ya conocía, que me siguen gustando y que voy a seguir usando Como algunos productos que sí conocí y que la verdad me gustaron y que quiero seguir repitiendo Bueno, los voy a tomar al azar Ya los tengo por aquí formados El primero de ellos es la de chita de pepino y limón Bueno, pepino, perdón De la línea Beauty Femme Esta es de Fuller Ya actualmente salió otra línea que es de Sábila O de té verde, no me acuerdo Habría que probar si hay lechita desmaquillante Este es uno de los que me gustan muchísimo Y pues la verdad cuando tengo un maquillaje muy pesado Con pestallas súper cargadas de maquillaje Principalmente lo que es el Rimmel Esto de verdad que es una maravilla Hay que pues solamente tratar de Pues utilizarlo con cuidado Porque si cae en el ojo sí suele ser un poquito irritante Pero me desmaquilla bastante, bastante bien Otro producto que sigo y que seguiré utilizando Es este aceite de jafra De la línea Royal Almond O almendra Es aceite con vitamina E Está enriquecido Es de un contenido de 250 mililitros Pero ya tengo para ir unos repuestitos Buenísimo Lo ideal es ponerte este aceite después de la ducha Sin secarte tanto Que tu piel esté húmeda Para que te coloques el aceite Y bueno, te queda una maravilla de cuerpo Seguimos con las lociones Este sí fue nuevo en este 2022 Y estoy hablando de la crema de Lola Está muy chaparrita aquí mi espacio Este es de 850 mililitros La verdad es que la tengo usadita No sé si aquí en cámara o en luz se pueda ver Pero más o menos por aquí Ya la tengo usada Me gusta, fíjense que es un aroma muy dulcecito Rico, igualito al perfume Bastante, bastante bien Otra cosa que probé en este año Es esta crema de macadamia de abón Es la de un litro Y la verdad es que me gustó Sí te deja la sensación Así como suavecita en toda tu piel No es súper, súper humectante No sé cómo explicarles Porque no es como que de alta humectación Pero te deja una piel suave Eso es lo que me gustó muchísimo Y el aroma pues aparte también me encantó bastante Y bueno Hablando de humectación Algo que yo creo que voy a seguir usando Por mucho tiempo Es las cremas de abón de manos En este caso pues las Moisture Plus De 90 gramos Son bastante intensivas Muy buenas la verdad Es que pues a mí me gustan mucho Este tipo de cremas Y en este año 2022 Estuve probando esta Que es la de avena con extracto de vainilla Y sí tiene un aroma como dulcecito Suavecito La verdad es que sí está bastante bien Estas son de 35 gramos Esta fue de este año edición navideña Y la verdad es que me está gustando Yo soy mucho de cremas Así que pues Creo que está bastante, bastante bien Desmaquillante de uñas Esta es una marca que pues siempre He estado utilizando La verdad es muy económica Y es muy eficaz para mí Entonces es algo Un producto que seguiré usando En el próximamente En el siguiente año De manera muy probable Digamos que Continuando con productos conocidos Este producto Que es el de Aceite para cabello Estos serums Que tuvieron nueva imagen Prácticamente lo que cambió Fue pues el diseño de afuera La pintura y todo Es muy bueno Ahorita no lo he estado utilizando Porque estoy utilizando otro Que ya les contaré Me encantan estos aceites Muy difícilmente veo Que los pueda yo dejar de lado Pero sí me oxidan mucho Ojo porque no son termoprotectores Bueno Hablando de cabello Estuve utilizando Y estuve probando Y estuve ya conociendo En este año De la marca Buen Este planchado express Con argán Termoprotector Dice que está enriquecido Con colágeno Té verde Tiene proteínas Es una seda capilar Dice que ayuda A la seda del cabello De mucha manera Más rápida Y que aparte pues Obviamente Va a proteger Nuestro cabello Del calor No deja residuos grasosos Y sí es cierto Es de 180 mililitros Se los voy a mostrar Y bueno miren Aquí ya lo saqué De la cajita Es este que está Por acá Es un Producto Que viene En una botellita De plástico Aquí vienen Los beneficios En la parte de atrás Me ha gustado muchísimo Esto me costó Como 60 pesos Este Ya va a la mitad Miren como pueden Se cuenta Yo lo uso más Como protector Ya no tanto Por alaciarme el cabello Porque la verdad Es que no he usado La plancha Pero yo lo uso más Como termoprotector Contra el sol Y me ha encantado No deja nada Del residuo grasoso Me deja mi cabello brilloso Manejable Principalmente lo que me gusta Es que es manejable Y vaya Este producto Que conocí en este año Me encantó muchísimo Pues para continuar No es como de cuidado Personal Pero bueno Este lustrador De muebles Si se dan cuenta Yo tengo muebles Como de madera Entonces hay que estarlos Lustrando de manera Muy constante Me gusta porque Si tiene resistencia Al polvo No demasiado intensa Pero la verdad Es que si te dura La capa brillosita Si se llega a caer El polvo Le vuelves a pasar Un trapito seco Y sigue brillando Sigue estando lustroso Este Tiene un bonito aroma Este es de 323 gramos Entonces es aroma Naranja Y me gusta muchísimo Viene en formato Así como aerosol Entonces para el lugar Este producto Este año Lo empecé a usar Y me gustó Porque yo me estaba Esperando los aceites De Stanhome Para poder probarlos Más bien para poder Comprarlos Pero como no Pude inscribirme A Stanhome Pues dije bueno Voy a buscar Otra alternativa Ahora regresando A lo que es la estética Al cuidado facial Bueno no tanto Cuidado pero bueno Estuve utilizando Este delineador De natural gear A secador rápido Es larga duración Creo que es una Marca mexicana Este Me encantó Me está encantando Es uno de mis favoritos Súper económico 25 pesitos Este Y pues bueno Que les puedo decir Yo soy demasiado De delineadores Sigo buscando El ideal para mí Aunque ya tengo Algunos por ahí Tengo el de Jafra Pero pues sigue siendo caro Entonces No quiero algo Que no sea tan caro Pero que también Que me funcione No sé Este como que se me acopla Bastante bien A lo que yo necesito A lo que yo quiero A lo que a mí me gusta Y pues es uno De los productos Que conocí en este 2022 Y que me gustaron mucho Otro de los básicos Que yo ya conocía Pues son los bálsamos De abón Este es el bálsamo De agua de rosas Y manteca de carité Es un protector labial Con un toque de color Suaviza Y humecta Entonces este He estado probando otros Tengo el de baba De caracol Pero no me convence Bien al 100% Y este no tiene mucho Que lo utilice Es nuevo Huele bastante rico Muy suavecito Muy cremoso Yo siempre necesito Un bálsamo más Ahora para la ideal Época de invierno Que se aproxima Pues creo que es Demasiado necesario Y también otro producto Que yo ya conozco No me acuerdo Si lo conocí En este año Ya la verdad No puedo tener bien Las cuentas Pero es este lápiz Para cejas Claro De abón color Tron Creo que si salió En este año Es un Lapicito Bastante Pues orgánico Como que tiene mucho Lo que es la maderita Por ahí le se quema En la punta Pero me gusta Fíjense que no es grasoso Vaya Me delinea bastante bien Mis cejas se quedan ahí Las peinas Y todo No sé Me gusta mucho este Como muy orgánico Se ven tus cejas Y casi yo No me preparo mucho Las cejas chicos Y ya para terminar Y despedirnos Les voy a compartir Perfumes No todos Pero si los que hoy Conocí en este año Y que me gustaron mucho Y que yo creo que si Posiblemente Podría yo hacer repuesto Y el primero de ellos Es este perfumito De Double Nature Teach No saben cuánto Me tardé en adquirirlo Hasta este año Y no tiene mucho Hace como Un mes que lo adquirí Ya lo tengo bastante Bastante usado Me dura como unas Tres, cuatro horas Pero Créanme que el aroma Vale muchísimo Muchísimo la pena Y yo creo que sí Es uno de los perfumes Que constantemente Yo estaría Repitiendo Repitiendo Y repitiendo Este también De Jafra El Plum Sky Lo conocí también En este año Creo que por mayo O algo así Y también Riquísimo Es un dulce Cremoso Gourmán Es un literal Un gourmán Tiene un poquito De mayor durabilidad Unas cinco horitas Aproximadamente En ropa dura Muchísimo Y vaya Es un aroma Que me gustó muchísimo A pesar de que es gourmán No es como algo Muy igual No sé Tiene un toque especial Créanme Y otro más Para finalizar Y despedirnos Es este de Adabela Este de Adabela Del gatito rojo No saben Cómo me encantó Me dejó bastante Impresionada Cómo es el Tanto Pues el diseño Es muy bonito Pero el aroma Es impactante Es un aroma Pues como Seductor Dulce No sé Apasionante A mí se me hace Así ese aroma Me gustó muchísimo Este perfume Así que Muy seguramente Lo estaré repitiendo En mi colección Y pues bueno Visitantes Así quedamos Con estos productos Son algunos Cuantos Tengo más Pero dije bueno Unos cuantos Que son seleccionados Espero que les hayan gustando Díganme Qué productos Conocen Cuál de ustedes De aquí Ya han usado Cuáles les gusta Cuál no les gusta Qué opinan De sus perfumes Cualquier cosilla Déjenmelo saber En los comentarios No olviden Que este tema Fue propuesto Por Claudia González Y no olviden Pasar a los demás Camales de mis compañeritas Y pues bueno Me despido Muchísimas gracias Por acompañarme Nos vemos en otra Próxima transmisión Cuídense mucho Donde quiera que estén Y nos vemos A la próxima Bye